Hola mi amigo de la carpintería, soy Domingo Freire y hoy te voy a enseñar a hacer una pieza tallada de madera como esta utilizando mi herramienta de rotación Word Pro El equipo de Word Pro me envió un conjunto de papeles de lija que nos van a ayudar a convertir nuestra madera en una pieza más limpia para poder comenzar un trabajo de manera más fácil Yo voy a utilizar dos lijas para madera una de grano grueso del número 80 y luego voy a lijar con una de grano fino del número 120 Igualmente Word Pro tiene además varias lijas para varios materiales y esta que es muy interesante que es una lija esponja que es muy útil para lijar muchas superficies Ahora vamos a transferir el dibujo o el diseño que vamos a tallar en la superficie de madera Para ello nos vamos a ayudar utilizando papel carbón, papel de transferencia Es muy fácil, lo colocamos sobre nuestra pieza Luego le colocamos el dibujo Te aconsejo que lo recortes, el papel al tamaño de la pieza de madera y lo vas a fijar utilizando cinta autoadhesiva Al utilizar un bolígrafo para transferir la imagen te aseguras de saber qué es lo que tienes ya transferido a tu pieza de madera y qué te falta por dibujar Si utilizaras un lápiz no distinguirías lo que ya está trazado de lo previamente dibujado Cuando vayas a retirar tu dibujo para asegurarte que todo está bien dibujado vas a soltar en dos lados pero otros no Si confirmas que todo está transferido, perfecto Si no, bajas nuevamente y repasas lo que te falte Cuando vamos a tallar utilizando herramientas eléctricas es conveniente que protejas tu cuerpo adecuadamente ¿A qué me refiero con esto? Que vas a proteger tus oídos, vas a proteger tus vidas respiratorias y por supuesto tus ojos Igualmente es muy útil que utilices un apoyo de luz para ver bien mientras esté realizando el tallado Para hacer este tallado voy a utilizar esta herramienta que me envió el equipo de Word Pro que es una herramienta de rotación de 12 voltios Es una herramienta inalámbrica que es muy versátil y además viene en este estuchito y nos trae muchos accesorios con los que podemos trabajar en madera, vidrio, plástico y otros materiales Nos trae varias puntas que vamos a utilizar una como esta que ves por acá para tallar nuestra madera y también para lijar nos funciona muy bien este otro accesorio que tenemos por acá Igualmente nos trae algunos discos de corte y algunas lijas que son interesantes para el trabajo con diversos materiales Colocar la punta que vamos a utilizar es muy fácil simplemente tenemos que saber que este botón que está por acá inmoviliza el movimiento del mandril que es el que sujeta nuestra broca la ingresamos por acá, apretamos bien este botoncito y nos va a permitir sujetar con la ayuda de esta llave la broca firmemente a nuestra herramienta una vez hecho esto vamos a conocer un poquito cómo funciona nuestra herramienta aquí tenemos el botón de encendido y apagado por aquí tenemos unos leds que nos indicarán el nivel de la batería que tenemos colocada en nuestra herramienta aquí en el signo más y menos pues simplemente podemos controlar la velocidad con la que estamos trabajando con nuestra herramienta y nos lo va a indicar aquí con unas luces led una característica muy importante y es un aporte a la seguridad al utilizar esta herramienta Word Pro es que aunque la tengamos a cualquier velocidad cuando la apaguemos y la volvamos a prender siempre va a encender en la velocidad mínima fíjate apagamos y al volver a encender va a encender en la velocidad mínima nuevamente lo primero que tienes que saber antes de ponerte en acción con tu herramienta son unos detalles que son esenciales para lograr un buen acabado en este tipo de grabados lo primero es conocer en el sentido en el que gira la broca la broca va a girar en el sentido de las agujas del reloj por lo tanto nosotros tenemos que evitar que la broca tienda a ser una rueda con la que se nos vaya a patinar o a separar la aguja mientras estamos fresando porque básicamente estamos fresando comiendo material alrededor de la forma que tenemos dibujada para ello te aconsejo hacer siempre las remociones en tu dirección ¿qué quiere decir esto? que vas a hacer los trazos de esta manera viniendo hacia ti vas a evitar hacerlos hacia afuera para que el giro de la broca no te tire hacia afuera y te haga perder la dirección correcta otro factor muy importante es saber que no vamos a hacer toda la remoción material de un solo golpe vamos a trabajar en capas nunca vamos a afincar mucho siempre vamos a ir despacito y vamos a pasar varias veces hasta lograr la profundidad que deseamos y otra cosa muy importante es que para evitar que se caliente además nuestra herramienta vamos a evitar tapar estos conductos de aire por lo que no la vamos a agarrar por aquí vamos a agarrarla de tal manera que nos permita un control bueno en el trazo de lo que estamos grabando en nuestra madera vamos a agarrar 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 Ya hicimos todo el tallado alrededor de nuestra figura y para lograr las venas internas tenemos que hacer un trazo muy sutil, por lo tanto no vamos a apretar duro nuestra fresa contra la pieza de madera. Vamos a hacerlo muy despacito así vamos a lograr que apenas nos quede un trazo sutil. Vamos a hacer un trazo sutil. También es muy útil usar brocas como esta que ves aquí de corte plano para router que yo la voy a utilizar con mi fresadora de palma. Es una igual a la que te mostré pero más chiquitica que me va a permitir comer el material alrededor y que me quede una forma que me ayude en la velocidad de trabajo y que además vuelva más interesante el diseño de lo que estamos logrando en esta pieza de madera. Para hacer este tipo de acabados en el que escarbamos el material para dejarlo plano es conveniente utilizar este tipo de brocas. pero cuando queremos cambiar el diseño del borde de cualquier pieza de madera te sugiero utilizar unas brocas como estas que tenemos por acá que tienen un rodamiento que nos va a permitir ceñirnos al borde pero cambiarle la forma. le podemos dar forma redondeada o como en el caso que utiliza hoy voy a utilizar un corte en 45 grados para cambiar un poquito lo que es la forma de todos los bordes y quito la superficie cortante y me va a ayudar a que me quede más bonita mi pieza. ahora vamos a ver vamos a poner la punta que nos va a permitir lijar algunos bordes y algunas irregularidades que hayan quedado en la piecita que estamos haciendo de madera. esto es muy útil porque aunque no nos parezca con una herramienta muy pequeña como esta podemos lograr un gran acabado lijando de esta manera. aprovecho para recordarte que siempre es importante tomar en cuenta como gira la broca. esto que va a hacer que sea mejor que lijemos moviéndonos de esta manera porque así favoreceríamos que rodara nuestra lija y no es lo adecuado. encendemos nuestra herramienta y trabajamos en la segunda velocidad y va a ser más que suficiente para remover cualquier aspereza. y y Ahora vamos a utilizar la misma broca que utilizamos para tallar en un principio y vamos a igualar lo mejor que podamos el volumen que tenemos en el área de alrededor con el volumen que conseguimos rebajando con nuestro router. Vamos despacito y logramos el acabado mejor que podamos según nuestro trabajo, según nuestras posibilidades. Seguro mientras más práctica tengamos vamos a hacerlo mejor. Gracias por ver el video. Para igualar la textura en la parte que rebajamos, es decir, para que no quede más plana con el router que con nuestra herramienta de rotación, te recomiendo hacer unos pequeños surquitos e imitar la textura que hiciste con tu herramienta de rotación hasta el borde final en el que llegamos con el router. Así va a quedar un acabado que va a parecer intencional y va a ser mucho mejor. Después de que hagamos eso, puedes utilizar unas esponjas de lija como esta que ves por acá para matar o quitar las superficies cortantes que te puedan quedar en la figura del dibujo o en los bordes alrededor de nuestra pieza de madera. Lo vas a utilizar de manera muy fácil porque estas pequeñas esquinas te van a permitir ingresar en áreas a las que no llegarías con el papel de lija normal. En este punto ya logramos un objeto decorativo interesante simplemente tallando en la madera una bonita figura pero yo quiero convertirlo en un portabelas para lo cual tengo que pensar primero en cuáles velas voy a utilizar y yo voy a utilizar dos velas como estas colocadas de esta manera y para ello voy a hacer un par de perforaciones en la parte de arriba. Para ello lo importante es tener la broca adecuada y yo te aconsejo utilizar una broca de paleta que sea del mismo diámetro de la vela que vas a utilizar. En mi caso es una vela de 3 cuartos de pulgada o 19 milímetros de diámetro para lograr la perforación adecuada en portabelas. Te recuerdo que algo muy importante cuando vayas a colocar cualquier broca en tu taladro o destornillador inalámbrico cuando tienes este tipo de mandriles que lo manejamos con la mano es primero que todo ver que estemos en la posición de atornillar para que el control de torque de nuestra herramienta evite que al apretarlo nos hagamos daño en nuestra mano cosa que es muy común. Así que vas a verificar que esté en atornillar y suave vas primero a apretar la broca para confirmar que quede centrada y una vez que ya viste que quedó bien puedes hacer dos cosas una es verificar que la velocidad que estás utilizando no es demasiado fuerte y con tomar con firmeza en esta parte y apretar pues ya va a quedar firme tu broca. Otra manera de hacerlo es simplemente tomar tu taladro por acá y apretarlo firmemente para que ya puedas ponerte en acción con tu broca de paleta puedes tomar la medida de la parte superior y vemos aquí que son 4.8 centímetros la mitad es 2.4 igualmente tomamos en este lado para tener la medición en dos puntos 2.4 centímetros y así tomando en cuenta una distancia adecuada entre los dos puntos yo considero que a 3 centímetros con respecto a un borde y al otro es un punto que puede funcionar perfectamente para colocar las dos velitas que quiero colocar en mi portabela hago una crucecita con mi lápiz de grafito en el punto donde voy a entrar con mi broca de paleta pero previamente voy a fijar la pieza a mi banco de trabajo y ¡Gracias! Ahora voy a cubrir con cinta de papel, cinta de carrocero, como la deben en algunos países, para enmascarar, para cubrir el área frontal y separarla de los laterales, porque voy a pintar este borde y la hoja que tallamos en la madera. Para ello te recomiendo utilizar pintura acrílica, si a ti te gusta el acabado con barniz o con tinta, puedes utilizarlo también, pero la tinta suele ser un poquito aguada y puede disgregarse o hacerte unas manchas que no sean las más limpias, por eso yo prefiero utilizar pintura acrílica, que seca rápido y nos permite lograr un muy buen acabado. Además con muy poca cantidad podemos pintar toda esta figura, colocamos un poquito, si nos hace falta más, colocamos más después y utiliza un pincel de cerda suave, de pelo suave, ¿para qué? Para que logremos una mejor colocación o una aplicación más plana de nuestro color. Ahí vamos a pintar primero nuestra hojita, respetando las venas de la hoja y los bordes. ¡Gracias! 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 Thank you and me he encontrando tu video y por supuesto si no lo has hecho ya, ¡suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video!